Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Redonde crece la palma Yo soy un hombre sincero Redonde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis vesos de la alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi veso es un verde claro Y de un carmín encendido Mi veso es un verde claro Y de un carmín encendido Mi veso es un siervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.